Por fin ha sucedido y es que recordarán que en el vídeo anterior pues les dije que las arranques al reinicio era todo un caos y todo eso pero específicamente también les dije que muy posiblemente y lo más probable era de que tú si te creías buen jugador que confiabas demasiado pues en tus habilidades pues lo más probable era que te tocara una partida en la cual pues te haga ver no tu realidad sino que la realidad del propio juego y es que muy posiblemente te vaya a tocar una partida en la cual no pierdas por tu habilidad sino que simplemente pierdas por pierdas por el matchmaking pierdas porque te empareja con trolls con afecas y esta partida pues es un claro ejemplo de eso verán que al principio todo parece normal todo parece color de rosas jiji jaja me llevo una kill en early me hago el dragón y todo eso pero luego conforme va avanzando la partida me doy cuenta de que pues tengo no solamente trolls sino que también alguno que otro manco por ahí y creo que en el equipo enemigo también tenían una feca creo que era el artur no recuerdo si estaba feca desde el principio o si se fue a feca después a minuto 10 por ahí no sé no recuerdo muy bien pero la cosa es que pues es eso una partida prácticamente de full trolls que no se disfrutaba tanto que por lo menos yo no disfrute tanto porque aparte de puedes venirme con un fénix jungla un fénix jungla literal que jungla pues es peor que fénix no hay un jungla peor que fénix actualmente porque si de por sí los adc junglas ya no sirven ahora imagínate fénix que si de por sí pues no sirve como adc que lo tienes que mandar a la jungla simplemente pues imagínate aunque ahora con el nuevo ítem bueno lo que tenía antes era un poquito de que lo mandaban a la jungla más que nada por su velocidad de limpieza de jungla y de objetivos y todo eso pero era un poquito más un pick más que nada estratégico para llevarte objetivos y dependías mucho del equipo porque te faltaba rango te faltaba daño un poquito y bueno no tanto daño sino que simplemente era saber a quién hacerle el focus pero también careció un poquito pues de movilidad entre comillas porque la segunda habilidad si bien es una buena es un buen es una buena habilidad de movilidad pues el rango hace que por alguna razón se sienta un poquito extraño ya que o bien entras con la segunda habilidad que obviamente pues no es lo correcto pero si no si no entras con la segunda habilidad habilidad para cargar los stacks de la primera habilidad al objetivo que le des pues directamente se te va a escapar porque la primera habilidad tiene una animación un poquito extraña que lanza las cargas pero luego después de bueno durante unos milisegundos o durante un segundo completo creo no te deja por alguna razón atacar mientras fénix hace su voltareta y todo eso y es que en general fénix carece de algunas cosas y las otras cosas buenas que tiene otros héroes también las tienen e incluso mejor aparte de que de por sí también hoy en día los héroes en la jungla pues el meta en la jungla en general está un poquito más que nada enfocado al temas de gankeo héroes que sean buenos gankeando o directamente héroes que te borren de un combo mientras que fénix simplemente pues tiene la primera habilidad para intentar un poquito pues matarte porque no te va a matar con la ultimate porque no hace tanto daño más que nada es un poquito pues para limpiar waves entre comillas porque ni en la jungla sirve sirve porque no hay campamentos que tengan más de un objetivo para decir que se aprovecha la la pues el daño en área que tiene la ultimate y aparte tampoco ralentiza tanto hace un tiempo le hicieron creo que un ajuste para que cuando volviera bueno para que pudieras hacer volver la ultimate no recuerdo si esto estaba desde el inicio pero sí creo que creo que fue un ajuste y cuando volvía ralentizaba tampoco ralentiza tanto y es más incluso para a mí que me sirve que ralentice al volver si yo quiero que ralentice pues cuando mínimo cuando yo lo lanzo para que así el enemigo no se pueda escapar del daño de la ultimate y de mi combo y es que fénix hoy en día es en general todo un tema y todo eso que me gustaría hablar en un próximo vídeo tal vez una guía junto con el nuevo ítem ya que lo estuve probando estuve haciendo varias pruebas inventando un poquito las wheels me fui de creativo primero en standard que sé que dije que no iba a volver a jugar pero pues tampoco quería perder estrella y me daba igual ya que me trolearan que bajara mi win rate un poquito creo que bajó 0.01 mi win rate simplemente por ir standard las pocas standards que fui en la temporada anterior y estas dos o tres últimas que fui simplemente bajé 0.001 por ciento de win rate y nada pues eso e intentaré hacer una guía de fénix junto con el nuevo ítem ya que de por sí siento que si le sirve un poquito tampoco tanto porque también depende de la estructura aliada y enemiga ya que en este caso como podrán ver también tenemos una una terri jungla no sé qué pasa por la cabeza de los jugadores hoy en día que luego cuando me metí a su perfil pues tenía menos de 50 por ciento de win rate y pues se notaba de por sí de por el propio pick y es que para los que sean nuevos no lleven a desees a la jungla si recién están empezando no es lo más recomendable hay algunos que si todavía sirven por ejemplo como fénix que no tiene otra mejor posición que la jungla aunque ahora con el nuevo ítem un poquito como que creo yo que podría intentar a retomar su posición un poquito en la línea pero tampoco lo veo tan claro tan seguro pero ya bueno yendo a la partida pues tenemos eso un un ivnet con complejo de omen un ivnet split pusher que habrán podido ver al principio que creo que nos abandona hasta minuto 10 o hasta minuto 9 por ahí y se dedica se dedica más que nada a split pusher la línea de el dragón a tumbar las torres de solamente la línea del dragón y no venir a ayudarnos no rotar y creo que sorprendentemente y chistosamente pues logra tumbar hasta la torre tier 2 y ya de ahí simplemente sigue yendo sigue yendo pero se para muriendo y solamente se muere y fidea luego también tenemos un game en contra que si no si no fuera por el el su aunque es un poquito raro porque el el su técnicamente debería de ser un poquito counter del game pero tampoco se notaba tanto porque simplemente el tipo no sabía poner bien las minas no sabía cómo utilizar bien las minas y al final ese game básicamente hacía su chiste hacía su fiesta de kills y no había quien lo parara porque no teníamos soporte que nos diera visión o que mínimo le aguantara al 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 game o hiciera algo para pues simplemente retenerlo ya que basiquito primera habilidad segunda habilidad ya lo mucho ultimate y ya pero pero ni siquiera estaba con nosotros se iba a la línea creo que aquí se fue se fue a feca un rato y empecé a perder las esperanzas de ganar esta partida porque el el su que no sabe poner minas un soporte que no soporte a no hace nada no ni siquiera viene con nosotros no quiere rotar prácticamente no quiere jugar el game no quiere jugar el juego simplemente quiere jugar su modo choque abismal en la en la línea del dragón y pues la verdad aquí yo estaba un poquito ya perdiendo las esperanzas pero por suerte teníamos bueno el alistar tampoco es que sea tan bueno en esta partida porque no puede atrapar al game si es que no lo puede ver y el game lo puede deletear de por sí de su combo estando invisible y nada aquí el error entra pero es que es un poquito eso sin el soporte no podemos hacer prácticamente mucho porque error también depende un poquito de que tenga compañeros que los compañeros que lo acompañen al momento que él que él entra con la ultimate o simplemente cuando él entra depende de que haya un soporte u otro guerrero para que lo acompañe y en este caso de nuevo el factor y venet troll y nada aquí veo que se hacen el masacrador pero yo no voy porque sé que el game obviamente va a venir aquí primera buena mina de el el su para ver ese game que obviamente era obvio que iba a venir era obvio que iba a venir por nosotros mínimo aunque sea a dar visión un poquito y nada aquí pues yo entro con todo me muero pero afortunadamente no sé si decir eso porque quiero confiar un poquito digamos lo que mis compañeros fueron un poquito inteligentes justamente en ese instante su cerebro logró crear otra neurona que les faltaba para poder pues ganar esa teamfight y es que también es un poquito es un poquito tema de que en este caso hay que ver hay que tener prioridades más que nada es un poquito toma de decisiones hay que saber darle prioridad a en este caso uno de los dos adc es el adc que más sirve acá pues es el el su yo no tanto porque soy un fénix aparte de que me voy con una build totalmente troll diría yo estaba como dije de creativo probando builds y todo eso y al final en mis momentos de locura de innovación en mi momento pues artístico cree una aberración tremenda aberración de la naturaleza que básicamente es una build de fénix sin daño y sin velocidad de ataque tanto por la propia animación de fénix que tiene que está un poquito pues limitada su propia animación de ataque como que él hace que no pueda tener o que no pueda atacar tan seguido aparte de que la primera habilidad pues de por sí te deja como un segundo sin poder atacar un segundo que es el tiempo que fénix pues prácticamente hace la voltereta y gana la velocidad de movimiento extra esto creo yo que deberían de ajustarlo pero lo más probable es que no lo hagan conociendo pues atención y lo dejen así como está para siempre y ya volviendo la partida pues ni siquiera yo sé cómo estamos ganando creo que el equipo le entraron las ganas de ganar creo que pues se dieron se dieron cuenta de que era rank y que iban a perder su estrella así que no podían jugar para divertirse entre comillas y nada no vean eso no vean eso bueno creo que al final si me lo acaba haciendo el corta curas en la will por las botas en vez de el revivir o la voz o directamente pues cambiar toda mi will bueno simplemente momento artístico y nada pues creo que en un punto también vieron que yo de por sí no le bajaba nada a la teri a la tili porque no tenía daño prácticamente y ella tenía la bestia pues si la bestia es un ítem que si sirve solamente que muchos no lo logran ver ya que la bestia no tienes que estarla activando como el arco así que básicamente puedes tener el robo de vida siempre a cada rato que tampoco es tanto pero si es muy considerable se nota mucho es muy notable ese robo de vida que te da y bueno aquí se viene ya el último puseo al fin mi equipo me hizo caso de hacernos pues ese masacrador infinito y el masacrador pues básicamente hace el trabajo de nuestro soporte que es tanquear las torres tanquear el daño y todo eso para que nosotros podamos pegar de lejos tumbar torres y al final ganar la partida tumbando nexo y nada pues aquí ganamos la partida espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse dejar su like su comentario y compartir nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau